En la disco le dije hola como te va Quieres bailar tu nena conmigo Ella me dice que no da nuda Porque salí con su amiga un tiempo atrás Le ofrecí algo para tomar Que se quedara tranquila A la pieza fuimos a parar Y de otra forma me empezó a mirar Yo por la cintura la tomé Junto a su cuerpo me pegué Alto que ella me quiso besar Y no paramos de bailar Y estoy aquí Haciéndola sentir cosas por mí Esta noche será inolvidable Y estoy aquí Haciéndola sentir cosas por mí Esta noche será inolvidable Vámonos nena que nadie nos vea A donde tú quieras te voy a llevar Siento el calor que corre por tus venas Are you ready baby? Te voy a besar Vámonos nena que nadie nos vea A donde tú quieras te voy a llevar Siento el calor que corre por tus venas Are you ready baby? Te voy a besar Y para vos Triple X My Love La disco le dije hola como te va Quieres bailar tu nena conmigo Ella me dice que no da nuda Porque salí con su amiga un tiempo atrás Le ofrecí algo para tomar Que se quedara tranquila A la pista fuimos a parar Y de otra forma me empezó a mirar Yo por la cintura la tomé Junto a su cuerpo me pegué Alto que ella me quiso besar Y no paramos de bailar Y estoy aquí Haciéndola sentir cosas por mí Esta noche será inolvidable Y estoy aquí Haciéndola sentir cosas por mí Esta noche será inolvidable Y ella se entrega a mí Lo pude presentir Y le dije que tal baby si nos vamos de aquí Y me dijo que si Nos fuimos por ahí Me confesó que nunca en su vida Se había sentido así Y ella me confesó Que jamás había hecho el amor No, no Vámonos nena que nadie nos vea A donde tú quieras te voy a llevar Siento el calor que corre por tus venas Are you ready baby te voy a besar Vámonos nena que nadie nos vea A donde tú quieras te voy a llevar Siento el calor que corre por tus venas Are you ready baby te voy a besar Y para vos Triple X my love Al disco le dije hola Vámonos nena que nadie nos veo Como lo digo Tú sí